Hola a todos mis hermanos, Dios les bendiga, es un placer dirigirme a ustedes otra vez el nuevo dos mil veintidós y compartir juntos este tema que yo estoy seguro que nos va a traer a la mente, a la memoria, algunas cosas que ya sabemos, pero que el Espíritu Santo en este tiempo quiere recordarnos para que nosotros estemos en el entrenamiento constante que debemos estar los hijos de Dios. Es un placer de verdad para mí poder estar frente a ustedes y compartir este tema. Si me permiten, déjenme hacer una oración primero para encomendarnos a la gracia de Dios. Ahí donde usted está, cierre sus ojos. Padre bendigo tu nombre, gracias te doy. Eres bueno, misericordioso, bondadoso sobre todas las cosas y tienes mucha paciencia con nosotros. Yo me humillo, yo me arrepiento y te pido perdón por mis pecados y presento delante de ti este tiempo que hemos de compartir tus hijos y yo junto contigo en un momento en que estaremos hablando de cosas que tienen que ver contigo y con nuestra relación contigo. Por eso te pido humildemente en el nombre de Jesús que me perdones, que me acompañes, que me uses para gloria de tu nombre, que hay un buen ambiente en nuestros corazones reinando y podamos entender tu voluntad y ponernos humildemente a tu servicio con amor. Gracias. Toma la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Como pudieron ver ya en el título que está apareciendo en pantalla, estaremos tratando un tema que tiene como título comunión íntima con Dios. Tener comunión, tener relación, tener algún tipo de trato, de roce, de contacto con alguna persona. Ya el solo hecho de escuchar la palabra comunión nos está diciendo que no es algo frío, que no es algo esporádico, que no es algo ocasional, sino que es consuetudinario, que es constante, que es todos los días, pero ya más allá de que sea todos los días, estamos hablando de una comunión que es un poco más estrecha, que hay un vínculo un poco más fuerte, más sólido, porque este tipo de comunión es la comunión íntima con Dios. Por ejemplo, nosotros tenemos algún tipo de relación con nuestros vecinos. Los saludamos cuando nos encontramos en el patio, en el frente de la casa, al cruzar por frente a su portal, cuando vamos a la tienda a comprar algo, saludamos al tendero, que siempre lo vemos todas las semanas, cada vez que vamos ahí. Y eso es un tipo de relación, pero es muy demasiado informal. Sin embargo, cuando estamos en la casa, saludamos a nuestros padres, saludamos a nuestros hijos, compartimos con ellos la mesa, eso es comunión. Pero los que estamos casados, cuando nos ponemos a conversar con nuestra esposa o con nuestro esposo, cuando cerramos la puerta y existe una intimidad entre la pareja, esa comunión se vuelve mucho más íntima. Ahí se conversan temas que en la mesa frente a los niños no se podría conversar. Ahí se discuten asuntos que frente a la familia, a los padres, pues uno no los conversaría, no los discutiría. Ahí se ala las orejas unos a otros, pero en la privacidad y con la confianza, por la intimidad que hay, que no se tiene con otras personas, aun cuando hay comunión con ellas también. ¿Qué pasa con Dios? La relación del cristiano con Dios no debe ser la relación esporádica, informal, ni siquiera la de todos los días de me siento a la mesa, compartimos, hago la oración, bendigo los alimentos, me levanto, voy a salir para el trabajo, hago una oración apresurada en la puerta de mi casa, antes de subirme al vehículo o de subirme en una bicicleta. Estamos hablando que no es, hay comunión, pero ese tipo de comunión no es de la que estamos hablando. Estamos hablando de la comunión íntima, la la que es íntima con Dios. De eso estaremos nosotros tratando en este día. Conocer la comunión íntima con Dios y lograr el crecimiento constante del hombre de Dios, de la mujer de Dios, desde su interior hacia afuera, es el objetivo que nosotros estamos persiguiendo con este tema. ¿Por qué razón? Porque normalmente nosotros podemos, por la apariencia, mostrar un tipo de presencia ante los que nos están viendo, pero lo de afuera no cambia lo que hay adentro. No es, no es el hábito el que hace al monje. Es una cuestión de adentro. Jesús mismo nos habló diciendo que adentro del corazón es que salen los malos pensamientos, los homicidios, los hurtos, los adulterios, de acá adentro, del corazón. Por lo tanto, si nosotros atacamos lo que se ve y simplemente lo cubrimos o le pasamos un poco de de crema, lo vendamos, ya la herida cierra en falso y por fuera se ve sano, pero por dentro continúa pudriéndose. El asunto es de adentro hacia afuera y la intención es que nosotros vayamos a nuestro interior y desde adentro analicemos este tema del cual hoy queremos conversar. Vamos a basar este tema de hoy en este texto bíblico del libro de Deuteronomio, capítulo seis, versículos del cuatro al nueve. Dice así, estamos leyendo. Hoy Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus portadas. Que el Señor nos bendiga con la lectura de su palabra santa. ¿Qué podemos nosotros rescatar de esta escritura que acabamos de leer? Vamos a comenzar por los últimos versículos primero, y luego entonces hablamos de los primeros, de los que leímos primero. Entendamos lo siguiente, el Señor le está pidiendo a su pueblo Israel, y hoy nosotros injertados en ese pueblo, no es que seamos judíos, no lo somos, pero estamos injertados en el pueblo de Israel, para nuestra salvación. Está pidiendo que la tengan atado en la mano, y que la tengan en sus frontales, entre los ojos, y las escribirás en los postes en las de tu casa, en tus portadas. Nosotros tenemos entonces por costumbre, por años, tradición, en ocasiones llenar nuestra casa, las paredes de textos bíblicos, con cuadritos, ponemos Biblias abiertas por todas partes, en la cuna del bebé recién nacido, en la mesita de noche nuestra, o en la cómoda de la casa, en la sala, en una mesa del centro, en un rinconcito, por todas partes. Andamos con un Nuevo Testamento de bolsillo, en la cartera, las mujeres, los hombres en el bolsillo, aunque yo hoy en día creo que eso ya no se usa mucho, para vergüenza nuestra, pero bueno, que es así, y el asunto está en las usamos incluso, hermanos, que ponen frente a las ventanas la Biblia abierta, para cuando van a dormir, por si acaso un ladrón va a entrar, como si fuese un amuleto. Los judíos hacían lo mismo, de hecho todavía lo hacen, y se ponen aquí en el frente una cajita con la palabra de Dios escrita, se atan en la, unos cordones en la mano, y por todas partes están. Y eso no dice que lo que está aquí adentro esté bien. Es más, Jesús los comparó en aquel entonces, que estaba mejor que ahora, en aquel entonces los comparó con sepulcros blanqueados, con aquellos que lavan el vaso por fuera y adentro está lleno de inmundicia. Esa fue la comparación que Jesús hizo. Le llegó a decir a sus discípulos, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque aunque es cierto que Jehová nuestro Dios nos dijo que la podamos, que la debiéramos tener atada en la mano, en nuestra frente, entre los ojos, en los postes de la casa, en las paredes, y bibles por todos lados, escuadros, contextos bíblicos, y por todas partes, aunque es verdad que lo dijo, hay otra cosa que es una verdad más grande, pero mucho más grande, que fue la que Jesús dijo, que de dentro del corazón es que sale toda la cosa que puede hacernos quedar mal en la presencia de Dios, aunque por fuera parezcamos sepulcros blanqueados. ¿Cómo resolvemos ese tema? O los versículos primeros que habíamos leído, y fíjense que cuando el Señor lo habla, puso primero lo más importante, y después lo que es consecuencia de lo más importante. Vas a amar, vas a amar a Jehová nuestro Dios, que eso no solo, no es más, por lo tanto, si no es más, no es el amor a tus hijos, no es el amor a tus nietos, no es el amor a tu cónyuge, no es el amor a tu iglesia, no es el amor al país donde vives, y no es el amor al carro que conduces, ni a la casa donde vives, no es el amor al estilo de vida que has estado llevando, no es el amor a nada. Jehová es uno, uno solo, y no se comparte, es uno solo, y a ese Jehová que es nuestro Dios, lo vamos a amar con todo el corazón. Conocemos que el corazón no ama, sabemos que eso es una manera poética de decirlo, pero sí sabemos que la intención con que se está diciendo cuando te dice, amarás al Señor, Jehová a tu Dios, con todo tu corazón, está diciendo, pon en tu amor todos tus sentimientos, todo lo que sientes, toda la pasión del sentimiento, eso es lo que te está diciendo, ama a Dios con pasión, amalo con sentimiento, ama a Dios con esa ternura del enamorado, cuando mira a su amor, del padre, cuando mira a su bebé recién nacido, y las lágrimas le salen, porque pone el corazón, pone el sentimiento, ama a Jehová tu Dios con sentimiento, eso sale de adentro, eso no se ve, es decir, se ve por fuera cuando te sale la lágrima, corre por tu mejilla, y entonces los que están a tu alrededor pueden ver que tú sientes algo por ese ser que estás contemplando. A Jehová nuestro Dios, hay que amarlo de esa manera, con el sentimiento, con el corazón, pero también con toda tu alma, sabemos que el alma es ese pedacito de Dios que nos queda todavía, que no perdimos en el principio, en el huerto del Edén, que es ese factor que nos hace pensar, razonar, meditar, diríamos que se asienta en la mente, en nuestro cerebro, que desde ahí es que manejamos los pensamientos. Así que si amamos a Jehová con toda nuestra alma, vamos a sentir, vamos a sentir la pasión, pero al mismo tiempo voy a razonarlo. Cuando yo digo, Jehová es grande, Jehová es poderoso, Jehová es digno, Jehová es inmenso, Jehová es amor, Jehová es mi bandera, Jehová es mi estandarte, ¿no? Jehová es mi sanador. Cuando yo empiezo a conocer a Dios racionalmente, cuando yo empiezo a mirar el mundo que está a mi alrededor, contemplo los cielos que tú formaste, digo, ¿quién es el hombre? Ahí está una persona que está reflexionando desde su alma, desde la parte pensante, desde la parte racional. El alma es un, el alma es algo espiritual, el cerebro es físico, pero todo lo que ocurre dentro del cerebro, los pensamientos, todo sale de ahí, eso es espiritual. Entonces, si amamos a Dios, no solamente con el corazón, los sentimientos, sino también lo amamos desde la razón, y luego lo vamos a amar con toda nuestra fuerza, es decir, mi voluntad, es decir, mi esfuerzo, mi trabajo, las acciones que voy a tomar. A Dios lo tengo que amar entonces con el sentimiento, con la razón, y le voy a demostrar también que lo amo con las acciones, con lo que voy a hacer. Luego entonces que estas tres cosas se compendian dentro de nosotros de manera amalgamada, podemos entonces luego sentir que tiene sentido, y valga la redundancia, poner una Biblia abierta, poner un cuadro con un versículo bíblico en la pared, o un llaverito con un texto bíblico. Ahí tendría sentido, pero si no empieza por aquí, por el corazón, pasa por la mente, y se manifiesta en nuestras acciones, porque ponemos nuestra voluntad, rendida a los pies de la voluntad de Dios, entonces todo lo que hagamos externo no funciona, pero es imposible llegar a sentir lo que se siente en el corazón, lo que se piensa y lo que se razona desde el alma, y la voluntad que se rinde a los pies del Señor, sin tener primero una comunión íntima con Él. Hay muchas personas que visitan la iglesia por años, son fieles diezmadores, llegan temprano al culto, apoyan en todas las actividades que se van a realizar, sin embargo, han todavía persistido en vivir su vida, en vivir su vida, el tiempo que les sobran, y no es que no sean nativosos, pero es cuando les sobró, cuando les alcanzó primero para ellos, y su familia, y sus hijos. Jesús habló de ese tipo de personas también, ¿no? Allí venían los ricos, Jesús veía cómo depositaban ofrendas, eh, en el templo, y Jesús que conoce todo, dice, ellos dan de lo que les sobra. Sin embargo, la viuda, que no sabemos ni su nombre, dio simplemente dos blancas, pero Jesús dice, dio todo lo que tenía, todo lo que era su sustento, lo depositó, ella dio más que los demás. Si hacemos una comparación entre el sentimiento que había en el alma de los que venían y depositaban sus ofrendas, y la viuda, la viuda conocía a Jehová. La viuda estaba en el secreto de Jehová. La viuda tenía una comunión íntima con Dios, y cuando vino su pasión, su razón, y su voluntad, se unieron, y se vio manifestado en la ofrenda que dio, no en la cantidad, sino en la calidad de la ofrenda que dio. Lo mismo pasó con Caín y con Abel, historia, que yo sé que ustedes también domina. Las dos palabras que están incluidas en esta frase, comunión íntima. En hebreo es una sola palabra, y la idea, la sensación que transmite, es algo que se dio en secreto. Comunión íntima da la sensación de que estás transmitiendo algo que se dio en secreto. Ese es el conocimiento que llegamos a obtener luego de que pasamos tiempo a solas en la presencia de Dios. Por más amigos que seamos, si nunca nos hablamos, hay muchos temas que nos estamos perdiendo el uno del otro. Por más amigos que seamos. Con Dios pasa lo mismo. Hay muchas cosas que nosotros no le decimos a Dios. Porque no tenemos esa comunión íntima con él. Pero no es lo peor eso. Lo peor es que hay muchas cosas que Dios no nos dice a nosotros. Que ahí entonces sí nos las estamos perdiendo. Porque al final de la jornada Dios sabe todo. Dios conoce todo de nosotros. Desde antes de que naciéramos y hasta la postumería de nuestros tiempos. Él lo conoce todo. De hecho, él fue el que nos hizo. Él nos diseñó. Nada de lo que nosotros digamos lo va a sorprender. Ni va a ser novedoso para él. De todas formas, el que nosotros le contemos muchas cosas a Dios, nos ayuda a estar en su intimidad. Y eso provoca que él nos cuente cosas a nosotros que hoy nos estamos perdiendo. No es únicamente que nosotros lleguemos a tener más conocimiento en cuanto a cómo es Dios. Porque leemos las escrituras y por ahí de repente podemos hacernos una idea bastante buena de cuál es el carácter de Dios y cómo piensa Dios. Pero de esos layo nada más. Porque realmente conocer el pensamiento de Dios, las escrituras nos habrán clarito en primera de Corintios dos dieciséis. Porque ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Vamos, ¿Será que podemos decir como decía el apóstol Pablo cuando le escribió a los Corintios? Tenemos la mente de Cristo. Es decir, yo sé que tenemos el privilegio de poder tener la mente de Cristo. Pero en particular, yo como individuo, yo como cristiano, ¿Tengo yo la mente de Cristo? Esa pregunta me la hago yo. Y cualquier persona en este momento preocupada por Dios, también se haría la misma pregunta. ¿Tengo yo la mente de Cristo? Si yo tengo la mente de Cristo, ¿Puedo entonces yo conocer la mente de Dios? ¿Conoces la mente de Dios? Porque de repente te pudiste estar engañando a ti mismo y decir, sí, yo tengo la mente de Cristo. Yo soy un cristiano, yo soy ungido, yo soy un santificado, yo soy una persona activa en la iglesia. Y sí, yo tengo la mente de Cristo y yo estoy intentando vencer al mundo. Estoy dando mi mejor pelea contra el enemigo. Estoy dando lo mejor de mí, poniendo mi mejor empeño, más grande esfuerzo. Yo lo estoy haciendo y concentrarnos en lo que hacemos en lugar de concentrarnos en lo que está aquí adentro. Lo que está aquí adentro, no tiene que ver con lo que hacemos. Hay muchas personas que hacen mucho y no así no son nada. Así que no tiene que ver con lo que hicimos, tiene que ver con lo que está aquí adentro. Está la mente de Cristo aquí adentro de nosotros. La mente de Cristo, ¿Qué es la mente de Cristo? La mente de Cristo, al que le escupió, no le dijo nada. La mente de Cristo, ¿Qué es? Al que le dio como una vara en la cabeza, no le dijo nada. Al que le quitó la ropa, no le dijo nada. Al que le dio un galletazo, tampoco. Jesús fue como cordero al matadero. Y desde allí lo que decía era, padre, perdónalos, no saben lo que hace. ¿Será que nosotros hacemos igual o cuando nos pichan saltamos y luego nos escudamos en que somos humanos? Bueno, yo soy hombre, soy humano y la carne es débil y uno sale. Y la mente de Cristo, ¿Qué pasó? Si tenemos la mente de Cristo, tenemos la mente de Cristo, punto. Y la mente de Cristo nos dijo, al que te pide, dale. Al que quiere tomar de ti prestado, no se lo rehúse. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tienes sed, dale de beber. Sé tú perfecto, como tu padre que está en los cielos, es perfecto. Piensas de esa manera, actúas de esa manera, la mente de Cristo, entonces está en ti. Eh, ahí entonces podemos nosotros conocer que hay en la mente del Señor. De ahí que tiene un grandísimo valor el pasar tiempo a solas con Jesús, el identificarnos con él, el poder recostar nuestra cabeza a su pecho, escuchar los latidos de su corazón, entender su mente, su sentimiento por la humanidad, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, para que el mundo esté con salud, para que el mundo esté bien, para que no hayan guerras, para que no hayan pestilencias, para que todo marche bien en las familias, en las casas, para que todo esté lindo, para que haya paz por todas partes. No es así. En la mente de Cristo no es así. Yo te estoy enviando como oveja en medio de lobos. Vas a ir en medio de lobos. En el mundo tendré esa aflicción. Solamente confía porque yo vencía el mundo, pero vas a tener aflicción. Y yo he venido a meter no paz, sino guerra, porque se van a dividir la familia por causa de mi nombre. Van a haber problemas, guerra, va a haber un montón de problemas en el mundo. Y en lugar de estar corriendo a ver qué hacemos para que haya paz, no va a haber paz. El mundo cada vez va a estar peor y eso es lo bueno. Lo bueno que tiene es lo malo que se está poniendo. Eso es lo mejor que tiene, porque cuando estas cosas comiencen a suceder, que son principios de dolores, erguidos y levantar vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Luego entonces. Es que Cristo va a poder venir y cómo podríamos decir nosotros si no tuviésemos la mente de Cristo y la mejor relación con él. Si ven Señor Jesús, como dijo el apóstol Juan terminando el libro de Apocalipsis. Si ven Señor Jesús. Claro, la intimidad que había entre ellos era tan grande que él conocía la mente de Cristo y al conocer la mente de Cristo, por eso entonces el Señor le reveló todo lo que le pudo revelar y conoció un pedacito de lo que hay en la mente de Dios. Tengo yo la mente de Cristo. La comunión íntima con Dios, de Dios, con el ser humano. En el Salmo veinticinco catorce, el verso catorce, nos está diciendo específicamente el secreto de Jehová, es para los que le temen y a ellos hará conocer su alianza, su pacto, su tratado, su obligación, su negocio, sus sus asuntos. ¿Cómo pasó cuando estaba enviando a aquellos ángeles a destruir su domingo morro y se queda él hablando con Abraham? ¿Será que te tendré que esconder yo Abraham, mi siervo, lo que he de hacer? Si yo sé que después de él, él va a educar a su familia, a sus futuras generaciones, a que me teman, a que me respeten, a que me tomen en cuenta. Tengo que hablar con él. ¿Ves qué lindo? Pero ese secreto de Jehová es sólo para los que temen a Dios. Temen a Dios. Y cuando temes a Dios, entonces Dios te hace conocer su pacto, su alianza. ¿Temes tú a Dios? Si yo creo que todos tememos a Dios, o por lo menos eso es lo que decimos, tememos a Dios. Tememos a Dios. Pero tememos a Dios cuando vamos a mirar al hermano, vamos a juzgarlo, o cuando vamos a tomar una decisión con ese hermano. Tememos a Dios realmente cuando utilizamos la vara de medir. Tememos realmente a Dios al emitir ese juicio. Si se nos olvida la palabra del Señor, que el temor de Jehová, como dice aquí mismo libro de proverbios, que lo vamos a leer, ya aprovechamos y lo leemos ahora, proverbio capítulo uno, el verso siete, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El salmista ahí decía, me has hecho más sabio que a mis enemigos. La palabra de Dios hace sabio al hombre. Es así como funciona. El salmo veinticinco versos doce y trece dice, ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger, su alma reposará en el bien y su simiente heredará la tierra. El salmo veinticinco quince dice, mis ojos están siempre hacia Jehová porque él sacará mis pies de la red. En todos estos versos que hemos leído, están enfocados en Dios, no en una iglesia, no en la nación de Israel, que es lo que había en aquel entonces, no en la religión judía o en la religión hebrea, en Jehová de los ejércitos, en el Dios del pueblo de Israel, que es tu Dios, que es mi Dios, y mientras mantengamos la vista enfocada en él, con comunión con él, viviremos en su secreto, estaremos cerca de él. Dios se nos revelará a nosotros, nos hará sabios, nos hará entendidos, nos hará tener sensatez, porque los insensatos son los que desprecian la sabiduría y la enseñanza, pero Dios nos quiere enseñar, Dios nos quiere compartir de su sabiduría, de sus planes, que es lo más lindo, porque de repente alguno dice, y bueno, yo con la sabiduría que tengo ya es suficiente, porque es que Salomón dijo que el que añade ciencia añade dolor, entonces, ¿para qué más? ¿Para qué conocer más cosas? Y mientras más cosas conozco, más tierra me pongo encima. Bueno, algunos piensan de esa manera, qué pena me da por ellos, pero bueno, aunque no sea por cuestiones de sabiduría, al menos para que Dios te pueda contar sus planes, para que Dios pueda hablarnos y decirnos qué está pensando, y para que Dios cuando vaya a decir, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por mí? Hallamos un montón que podamos decirle, Señor, mira aquí, aquí estoy yo, para que Él nos envíe, pero ¿cómo el Señor puede hacer eso? ¿Cómo puede el Señor contar con nosotros? Si somos simplemente familia, sí, familia sí, pero no íntimos. Yo estoy seguro, yo estoy seguro, que todos los que están escuchando esta charla, tienen un montón de familiares que corre por sus venas la misma sangre que corre por las suyas. Y se hablan probablemente por el día del cumpleaños, si acaso, o por Navidad, por Año Nuevo, quizá un mensajito, un texto, quizá. Y la sangre que corre es la misma, pero hasta ahí, no hay intimidad. Nosotros tenemos la sangre de Cristo corriendo con nosotros, y eso es una verdad. No porque nosotros seamos buenos, sino porque Él es fiel. Y no anda jugando con eso. Nos tiene en sus caminos, nos sostiene para que no caigamos, y con su sangre nos mantiene limpios, pero no somos íntimos con Dios. A no ser que pongamos, además de la pasión y de la razón, la voluntad también. Y porque esto requiere trabajo y requiere esfuerzo. Estar en el secreto de Jehová, tener una comunión íntima con Dios, requiere trabajo, requiere esfuerzo, y de eso estaremos hablando. El temor a Jehová significa respeto, reverencia por Él. El temor es más bien ese anhelo de hacer todas las cosas que a Él le agradan. No porque tengamos miedo al castigo, sino por ese dolor que nos causa entristecerle, fallarle, hacer sentir a Dios triste, hacer sentir a Dios apesadumbrado. Ese dolor que nos causa, el provocar un dolor en Él, es el que nos lleva a temerle. Es verdad que va a haber un juicio, y por supuesto, castigos y recompensas, ¿bien? Pero la palabra de Dios nos dice en Romanos 5, 8, más Dios encarece su amor para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que quiere decir, el amor de Dios es mucho más grande que el que nosotros podamos tenerle a Él. Es cierto que en algún momento vamos a fallar, de hecho, no hay hombre que no peque. No hay ni siquiera uno. No lo hay. Todos pecamos, consciente o inconscientemente. Todavía inconscientemente pasa un poco más ligero. Aún así es una ofensa a Dios. Pero consciente es bastante doloroso, mucho más doloroso. Y la verdad es que muchas veces, la mayoría de las veces, pecamos conscientemente. Ojo, aún cuando es así, el amor de Dios creció. El amor de Dios se hizo más grande. El amor de Dios se fortificó más, se derramó más su amor para con nosotros, porque aún nosotros, siendo pecadores, sin merecerlo, sin habernos lo ganado, sin estar en el secreto de Jehová y ser sus amigos íntimos, él envió a Cristo para que muriera por nosotros ocupando nuestro lugar. Así que esto nos debe dar una pauta, como por ejemplo, tenemos a un padre que es todo amor, que dio a su hijo por ti y por mí. Así que Dios, el padre, está de nuestro lado. Jesús, el hijo, está de nuestro lado. Y el Espíritu Santo de Dios está también de nuestro lado trabajando en nuestras vidas. Dios, en sentido general, el padre de los ejércitos, está por nosotros. En esta comunión íntima con Dios vamos a compartir con él cosas secretas, cosas que ni aún compartimos con nuestros seres queridos más cercanos, y eso es algo que yo sé. Hay oraciones que nosotros hacemos en privado que no la haríamos ni siquiera delante de nuestro cónyuge o delante de nuestros padres o delante de las personas que más intimidad pudiéramos tener. No la haríamos ni delante de un abogado, ni delante del médico. No la haríamos delante del psicólogo, los que vayan ahí. No, no la haríamos delante de nadie, de un confesor. No lo haríamos. Solo lo hablaríamos en la intimidad con Dios. Eso mismo pasa con Dios. Dios es tan bueno que hace salir su sol sobre buenos y malos. Hace que llueva sobre justos e injustos. Pero hay cosas que la dice para el pueblo y hay cosas que se la dice solamente a sus amigos íntimos. Hay verdades que el fiel creyente llega a saber que son secretas o misterios para un incrédulo y aún para el creyente que no tiene una comunión estrecha íntima con Dios. Son cosas que el hombre natural no percibe y de esto estaremos leyendo en 1 Corintios 2.14 que nos dice más el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede entender porque se han de examinar desde el plano de lo espiritual pero quien no fomenta una vida espiritual como podrá comprender las cosas del Espíritu. Comunión íntima con Dios por su rebelión. Él ha entristecido al Espíritu Santo y por eso no tiene discernimiento espiritual. ¿Quién? El hombre. A través de la lectura de la palabra de Dios, de la oración, es que nosotros encontramos la dirección de Dios en nuestras vidas y en estos momentos algunos de nuestros anhelos y sueños empiezan a perder su brillo y con el tiempo se desvanecen mientras que Dios nos revela algo mejor que él tiene para nosotros. Lo que quiere decir, muchas ocasiones, en muchas ocasiones de nuestra vida, hacemos sueños, proyecciones, trazamos metas, planes, empezamos a trabajar por ellos, pero al mismo tiempo comenzamos a buscar a Dios porque ¿qué pasa? Me gusta tal carrera, me gusta tal casa, me gusta tal carro y no hay ningún pecado en procurarlos, no hay ningún pecado en hacer una alcancía y empezar a guardar dinero para comprar esas cosas que queremos comprar, que nos pueden tomar años a veces conseguir, pero no importa, está bien, no hay pecado, adelante, siga viviendo su vida, sea un buen cristiano, sea uno más del montón y aún así no hay pecado, deje de ser del montón, sea un cristiano activo, tampoco hay pecado, pero ni siendo del montón, ni siendo un cristiano activo, podemos descubrir cosas que están en la mente de Dios y planes que Dios tiene mejores para nosotros y para su pueblo, a no ser que nosotros vivamos una vida de comunión íntima con él, porque sólo a los de comunión íntima con él, él le habla de esa manera. Vamos a ver algunos de los beneficios que hay para aquellos que disfrutan de lo que es la comunión íntima con Dios, de los que temen a Jehová. Él nos enseñará el camino que hemos de escoger. Debemos pedirle a Dios que nos enseñe a esperar en él y a buscar el camino que hemos de escoger. Él es quien nos guía en eso, en vez de tomar nuestro propio camino. Isaías 35, 8, el versículo dice así, y habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad, no pasará por el inmundo y no habrá para ellos en él quien lo acompañe, de tal manera que los insensatos no hierren. Es decir, el camino que el Señor nos va a poner delante, el camino que el Señor nos va a enseñar, que se va a llamar camino de santidad, por él no pasará inmundo, pero allí no vamos a necesitar quien nos acompañe, porque ya ese camino es de él. Él es el dueño, él es el que está allí, él es el que nos guía, mi pie no va a tropezar, no voy a caerme, no voy a ser insensato, porque ni siquiera siendo de los menos brillantes voy a tropezar, me voy a equivocar, siempre y cuando ande en el camino de Jehová, en ese camino de santidad, porque no hay alguien que camine, que transite por el camino de santidad, que se equivoque, porque servir al Señor caminando a través de la santidad nos perfecciona y una vez que una persona es perfecta a la medida del hombre de Dios, que está esperando que seamos, que es conforme a la imagen de Cristo, conforme a la imagen de un hombre espiritual, esa persona minimiza al máximo el riesgo de equivocaciones, mientras sigamos en la tierra, en algo vamos a fallar, estamos conscientes, alguien pudiera decir, sí, ya lo logró, perfecto, completo, no, no sé, yo en muchas ocasiones me he sentido un poco triste, de hecho bastante triste y hasta desanimado, hasta un día que leí que el apóstol Pablo me está diciendo, no pretendo haberlo alcanzado, es decir, no, no he logrado todavía. Ese tipo de personas, ese tipo de cristiano, ese tipo de hombre que yo quiero y que el Señor espera que yo sea, todavía no lo he logrado, pero hay una cosa que sí hago, yo voy a continuar corriendo esta carrera, yo mis ojos los voy a poner en el blanco, en el premio de la soberana vocación, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, yo miro allá y yo continúo peleando, y no peleo como quien tira golpes al viento, no, 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 yo, yo me pongo a mí en servidumbre a mí mismo, tomo control, dominio de mis emociones, procuro tener templanza, procuro tener dominio propio, procuro hacer cosas que me lleven a someterme a la voluntad de Dios. Ah, estamos empezando a caminar en el camino de santidad, estamos, ya el Señor nos había puesto en el camino de santidad, pero entonces estamos empezando a caminar, y mientras caminemos por él, no vamos a errar, no vamos a errar, por más que seamos de los más torpecitos en el camino, no vamos a errar. Así funciona, porque Dios es así de bueno. En la adversidad, me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3, los versículos 17 y 19, dice, aunque la higuera no florecerá, ni en las vides habrá frutos. mentirá la obra de la oliva, y los labradores no darán mantenimiento, y las ovejas serán quitadas de la bajada, y no habrá vacas en los corrales. Todo eso pasará, proféticamente estaba diciéndolo el profeta Habacuc, todo eso pasará, pero aún cuando todo eso pasare, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual pondrá a mis pies como de siervas, y me harán dar sobre mis alturas. Correrá, correremos, como la sierva corre, salta la gracia que tiene, no sé si lo han visto en algún video, o en persona, como corren los siervos, con qué gracia, con qué estilo, cómo se escapan de sus depredadores, cómo remontan por las colinas. Cuando todas las cosas anden mal a nuestro alrededor, y van a andar mal, en algún momento van a andar mal, se va a descomponer el auto, se va a abrir un agujero en el techo, se nos va a enfermar un hijo, se nos va a morir un familiar querido, nos van a expulsar del trabajo, vamos a tener que salir de nuestro país, algo va a pasar, pero cuando todo esto pase, yo sé que Jehová es mi roca, y es mi salvación. Y cómo yo puedo confiar en eso, y me han preguntado ocasiones, cómo se puede confiar en Dios de esa manera, si no tienes una relación íntima con Dios, jamás vas a poder confiar en él de esa manera. Es más, miren que esto es interesante y bastante gracioso, hasta se puede decir, e irónico, al mismo tiempo. Sabemos, por las escrituras y por las evidencias, sabemos que uno con Dios es mayoría. Sabemos que a quien tengo, tengo yo en los cielos, si no a Jehová, lo sabemos. Sabemos que el ángel de Jehová acampa en alrededor de los que le temen y los defiende. Sabemos que Jehová está en los cielos y sus párpados están abiertos sobre los hijos de los hombres. Sabemos, y si empiezo a mencionar escrituras, sabemos. Pero una cosa es saber que Jehová tiene esa fuerza, ese poder, que tiene autoridad para hacerlo y que lo hace cuando quiere. Una cosa es eso y otra cosa es que somos tan amigos que conmigo sí lo va a hacer. ¿Cómo puedo estar seguro que él conmigo va a hacer eso? Si no somos amigos íntimos. Porque de repente, aún cuando tenemos amigos, si nos vamos, hay amigos que sabemos que, aunque somos amigos, somos amigos porque compartimos juntos, pasamos fiestas juntos, algarabía juntos, trabajamos juntos y podemos, somos amigos y existe cierta relación. Sin embargo, hay cosas que no podemos llegar a pedirle a ellos. Hay cosas que no, que ellos tampoco pueden llegar a pedirnos a nosotros. Porque sí, somos amigos, pero espérate, somos amigos, pero hasta ahí. Pero hay alguno, hay alguno con quien tú no sientas vergüenza llegar y decir lo que sientes, lo que crees, lo que piensas, lo que necesitas y que te diga que sí, te diga que no, te comenta un comentario o se quede callado. No importa porque en definitiva tú lo que querías era conversar con esa persona, desahogarte, decir lo que sientes, lo que piensas, lo que necesitas, lo que te pasa. Ya te digo, sin importar cuál sea la respuesta de esa persona. Si esa persona tú la logras tener, tú eres una persona dichosa, tienes intimidad con alguien. Con Dios nos pasa lo mismo. Sabemos que podemos orar y oramos. De hecho, oramos muchas veces en el día. Pero una cosa es orar y otra es conversar con Dios. Tenemos una relación. Yo hablo, él me escucha. Él habla y yo le escucho. Tenemos esa interacción de aquí para allá, de allá para acá. Eso solo se conoce y se consigue cuando hay intimidad. Tener comunión íntima con Dios es que al temerle a él, gozamos de la comunión con él. Este es un beneficio máximo porque el tener comunión con el Señor implica que nos habla de sus secretos, que nos diga sus deseos, que nos cuente lo que va a venir. Dice el Salmo veinticinco verso catorce. El secreto de Jehová, que ya lo leímos hace un poquito, es para los que le temen y a ellos hará conocer su alianza. Él nos hará conocer su pacto. El último pacto que Dios hizo fue en la sangre de Jesucristo, su hijo. Esa es la sangre del nuevo pacto, que es el pacto de gracia, donde las leyes ya no son escritas afuera, sino en la mente en el corazón para que las sintamos y las creamos, sino para que las veamos simplemente atadas en la mano y colgadas en un poste en la casa. Porque así no es como funciona. Jesús vino a darle un carácter más sublime a lo que estaba escrito. Oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. No, yo te digo otra cosa. Yo te vengo a traer un nuevo pacto que es mejor todavía. Ama a tu enemigo. Oíste que fue dicho, no cometer ese adulterio. Es decir, no te acuestes con la persona que no te corresponde. Yo vengo a decirte algo que es más sublime y no tiene que ver con lo externo. Tiene que ver con lo que adentro. Si miras y lo dices, ya adulteraste. Entiende que estar aquí adentro, de aquí adentro hacia afuera, es que se manifiesta lo que eres tú realmente. Y nos basta con vivir con una persona una semana para saber cómo es. Porque normalmente las personas nos vemos en el templo, nos vemos en una actividad, y nos llevamos a una idea equivocada a esa persona. Y si miramos rangos, si miramos nombramientos, y cosas así, hay que estar en la intimidad con alguien. Hay personas simples que uno probablemente ni siquiera le preste mucha atención. Acérquese a esa persona, conviva cerca a esa persona, y va a conocer cuánta cantidad de personas maravillosas usted tiene a su alrededor que el Señor le ha puesto. Y eso lo podemos conseguir acá en la tierra, con gente que son percadoras igual que nosotros. Qué lindo sería que podamos mantener una relación íntima estrecha con Dios. El segundo aspecto de la clase del tema de hoy es que Cristo es justicia de Dios en nosotros. Proverbios tres, el verso treinta y dos, dice así. Porque el perverso es abominado de Jehová, más su secreto está con los rectos, con la gente recta, con la gente justa. Dios tiene comunión íntima con las personas que son justas. No por justicia propia, sino por la justicia del Cordero en nosotros. Cristo es justicia de Dios en nosotros. Tendríamos que entrar a hablar en un aspecto teológico probablemente de la implicación que tiene el que Cristo es justicia de Dios en nosotros. Y nos saldríamos un poquito del tema que es la comunión íntima con Dios. Pero creo que vale la pena anotar o apuntar algo respecto a esto. Entendamos lo siguiente. Yo soy un hombre injusto. Yo soy un hombre pecador. Yo soy un hombre condenado a la muerte eterna al infierno. Así nací. Así nacieron mis padres y así nacieron mis abuelos y de ahí para allá hasta Adán y Eva, que nacieron muy bien ellos, por cierto. Pero echaron a perder la raza humana. Durante ese tiempo que estuvieron en el estado probatorio en el huerto del Edén. Por lo tanto, no hay obra de justicia que yo pueda hacer. No hay una obra de justicia que yo pueda hacer por mí mismo, que me granjé un buen puesto, una buena posición, un lugar, ni siquiera que me abran la puerta para darme audiencia ante el trono de Dios. Sin embargo, Jesús, que era justo, se hizo pecado para que por hacerse pecado él, por esa acción, él nunca cometió pecado, pero se hizo pecado por nosotros, porque a través de esa acción de él hacerse pecado y morir en nuestro lugar por nosotros, dice la escritura, yo pueda ser hallado justo en la presencia de Dios. Por lo tanto, cuando yo me presento delante de Dios y digo que en el nombre de Jesús mi pecado se ha perdonado, la puerta del cielo se abre, la misericordia de Dios se extiende y entro como hijo amado a la presencia de Dios, porque en ese momento en que estoy humillado en la presencia de Dios, en ese momento en que estoy postrado delante de él, en ese momento en que rindo mi voluntad ante él, soy justo en Cristo Jesús. La justicia de Cristo Jesús me da a mí la oportunidad de entrar en los cielos y presentarme delante del Padre cada vez que me pongo de rodillas a conversar con él. Es la justicia de Cristo. La palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entendamos lo siguiente, cuando Cristo, cuando Cristo muere en la cruz, es verdad que ha hecho una obra preciosa, maravillosa por la humanidad, porque ha perdonado el pecado de todo aquel que le recibe. Si la humanidad entera, completa, se arrepiente, la humanidad completa, es salva, porque la sangre de Cristo se derramó por toda la humanidad. Dios amó tanto al mundo que dio a su hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, no tenga vida eterna. La invitación está abierta para todo el mundo. Muchos son llamados, pero pocos son, somos los escogidos, pero la invitación es para todo el mundo, para que aquel que quiere entrar. ¿Cierto? Así que cuando miramos el sacrificio de Cristo, siempre nos enfocamos mayoritariamente en lo que hizo por nosotros en la cruz. Pero en algún momento nos hemos puesto a pensar en lo que hizo Cristo por Dios. ¿Hemos alguna vez analizado qué hizo Jesús por Dios, el Padre, en la cruz? Debemos entender, y es importante tocar el punto este, la parte teológica, Jesús le hizo justicia al Padre, porque la paga del pecado es muerte, y la única forma de resarcir el daño que se le infligió al agredido es muriendo. Jesús pagó el peso del pecado y el precio de la ofensa de la humanidad a un Dios santo. Un Dios tan santo como el nuestro fue ofendido, fue masacrado en su dignidad, fue pisoteado en su gran nombre, fue ignorado en su autoridad, fue violada la integridad de su ley, y eso merece castigo. Así que Jesús al morir en la cruz, más que darnos a nosotros perdón y vida eterna, le hizo justicia al Padre. Y es justo que nosotros los hijos de Dios también le hagamos justicia al Padre, si la justicia de Cristo está en nosotros. ¿Cómo le hacemos justicia nosotros al Padre? Humillándonos en su presencia, postrándonos ante la poderosa mano de Dios, reconociéndole a él santo, digno, y a nosotros siervos suyos, ovejas de su prado, ovejas que escuchan la voz del pastor y lo siguen. Justicia de Dios en nosotros es Cristo, que nos convence a través del Espíritu Santo de que Dios merece que se le haga justicia. Jesús hizo justicia, muriendo en nuestro lugar para no solo perdonarnos, repito, sino para pagar la deuda que se tiene con un Dios santo. Rezarcir a la humanidad en Dios por el precio que nosotros le debíamos. Así que al final todo fue para gloria del Padre. Muchas personas se van a gloria y son tan egoístas que piensan que el sacrificio de Cristo fue simplemente para que nosotros fuéramos felices, porque Dios ama tanto a la humanidad, que lo que quiere es que nosotros seamos felices, que todo esté bien y que todo esté perfecto. Es verdad, Dios es amor. Dios envió a Cristo para que fuésemos salvos, porque por amor envió a Cristo. Todo eso es verdad, pero no podemos olvidarnos. El día en que nosotros leamos el libro del Apocalipsis otra vez, meditemos en esto. Veinticuatro ancianos, cuatro seres vivientes, todos se quitan las coronas, se postran delante del Cordero, tú eres el único digno de abrir, de romper el sello y abrir el libro, tú que fuiste inmolado, tú eres el Cordero, tú eres el único digno. Y todos postraron sus coronas delante de él y el cántico celestial de alabanza al Cordero que murió en la cruz. Pero después que el cántico celestial acabó con toda la alabanza y la adoración a Cristo, Cristo se quitó la corona y la puso a los pies del Padre, porque todo, incluyendo la muerte de Cristo, ha sido para gloria del Padre, no para la gloria tuya y mía y para que seamos salvos y qué bonitos somos. Todo, aún la salvación nuestra, el enviar a Jesucristo a la tierra, es para gloria del Padre, no para la gloria nuestra. Entonces es muy importante que nosotros apuntemos este detallito, que Cristo es justicia de Dios en nosotros y nos provoca a hacerle justicia a Dios. La comunión íntima con Dios nos fortalece en medio de las angustias, de las aflicciones de la vida, sirve para dirigirnos más cerca de Dios y en muchas ocasiones Dios mismo tiene que provocarlas, haciendo que lleguen a nosotros momentos de incomodidad, de salud afectada, de privacidad, digo deprivaciones, perdón, de asuntos complicados en el trabajo, la familia con los hijos, matrimonio, para que le busquemos, porque hemos descuidado la comunión íntima con él. Y lo interesante es que Dios no se beneficie en nada con que nosotros tengamos una comunión íntima con él, para nada. Los beneficiados somos nosotros y el que nos cae atrás a nosotros es Dios. nosotros somos la beneficiada y es Dios quien está cayendo atrás a nosotros ahora para que nosotros le busquemos a él. Isaías 41, el versículo 10 dice, no temas, que yo soy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios que te esfuerzo o te da fuerzas, te fortalece, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cualquiera de nuestros amigos, familiares pueden fallarnos, Dios no nos falla, Dios es fiel. Dios es fiel. Si el Señor lo prometió, él lo va a cumplir. Tiene una sola palabra. Gracias a Dios que tenemos un Dios que no cambia. Gracias a Dios que tenemos un Dios que no se destiñe, no se descolora. Tenemos un Dios que no se desvanece con el paso del tiempo. Tenemos un Dios que está por encima de todos los problemas, conflictos, que domina y controla todo y en el puño de su mano están todas las cosas. Y si nos dijo que no temamos porque él va a estar con nosotros, no tenemos por qué desmayar porque él es nuestro Dios que nos da fortaleza, que nos da la el ánimo y el poder para continuar hacia adelante. Es él quien nos ha de ayudar y sustentar. Confiemos y aprovechemos esa ventaja. Aprovechemos esa ventaja porque está a nuestro favor. Hoy es tiempo de cambio, de mayor intimidad con Dios y hace falta escaparnos un poquito del tumulto del mundo para poder dirigir nuestra atención hacia la lectura de su palabra, a las oraciones, al ayuno, que tanto nos ayudan a lograr esa intimidad con Dios. Cuán difícil se hace leer en este tiempo meditar la palabra de Dios. En este tiempo de tanta información, de tanta televisión, de tanto teléfono, tanto YouTube, tantas redes sociales, tantas llamadas, textos, de tanta presión con el trabajo, de tanta presión con los viajes, de tanta presión con todo, que suben los precios de todo, los salarios no suben, el poquito tiempo que tenemos lo ocupamos para descansar y descansar quiere decir sentarnos en una silla, en un sofá, porque no es que nos sentamos a descansar, cerramos los ojos y meditamos en Dios y nos olvidamos de todo y echamos un sueñito. No, no es eso. No, ni siquiera es eso. En otro tiempo, pues, nos sentábamos a leer el periódico. Ahora no, ahora es el teléfono, el teléfono es en la mano. Es que ya los niños nacen con el teléfono pegado a la mano. Hemos fomentado fuertemente la intimidad, pero con el teléfono. Tenemos una intimidad tan grande con el teléfono que eso es impresionante. Es pecado, ¿no? No puedo decir que es pecado, pues de hecho no lo es. Pero cuando algo ocupa el lugar de Dios, entonces provocamos a celos a Dios. Y cuando provocamos a celos a Dios, es como que nos pusimos de malas con el cocinero. No hay nada mejor que volvernos a Dios, darle tiempo a Dios, porque es que es imposible, imposible mantener una relación estrecha, íntima con Dios, si no le damos tiempo. Hay un fallo enorme, grandísimo, que acontece en las familias. Cuando una pareja se casa, son felices, se llevan bien, peleas, discusiones, cosas que vienen al camino, pero no importa, la resuelven siempre de la mejor manera que la saben resolver. Y al final, todo en paz y felicidad, y ya se olvidó todo. Qué espectacular. Llegan los niños, qué alegría, los muchachos, el primer niño, el segundo niño, pero entonces el trabajo, el esfuerzo de la madre por atender a los muchachos, llega agotada, cansada a la cama, de hecho, él se acuesta primero porque ella todavía tiene que terminar de doblar una ropa, de preparar la ropa para la escuela el día siguiente, que el desayuno, que el asunto es que llega tan extenuada que no tiene tiempo ni siquiera para ellos, viven así la vida, por la mañana salieron corriendo, que no llegaron tarde, que se les fue el bus escolar, y así, 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 día tras día, gracias a Dios llegó el sábado, pero el sábado vamos a descansar, vamos a relajarnos en el Señor, y vamos a correr y vámonos para el templo, y así pasan semana, 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 llega el momento en que hemos estado tan ensimismados en nosotros y en nuestros problemas profesionales, y en nuestros problemas como padres, y la educación de nuestros hijos, que los niños crecieron, se hicieron jóvenes, se hicieron un joven adulto, se casaron, se fueron de la casa, y cuando se fueron de la casa, se da lo que en psicología se llama síndrome del nido vacío, ¿qué pasó? Que los padres, cuando los hijos se fueron, que era el único lazo que los estaba uniendo en el momento, porque el perder la atención del uno en el otro, y volcar toda la atención a los niños, y tener a los niños durmiendo en la cama con ellos, y durmiendo en el mismo cuarto, aunque no estén en la misma cama, y atenderlos, y correr, y vivir para los niños, y se olvidan de vivir para el matrimonio, luego, entonces, son dos extraños viviendo en la misma casa, en un tiempo se conocieron, en un tiempo se amaron, pero ya no saben, y bueno, ¿qué color es el que te gusta? El verde, bueno, eso era cuando me conociste, pero hace años, dejó de gustarme el verde, ahora me gusta el azul, pero ¿cuándo cambiaste? Bueno, es que no te diste cuenta, porque es que no hubo más intimidad entre nosotros, estamos viviendo los matrimonios, aún contentos de la iglesia, gente, gente de Dios, es normal, porque esto no tiene nada que ver con que seas de Dios, o sea una gente del mundo, el asunto es que esta es la verdad que estamos viviendo, nos enfocamos en el ministerio, algunos nosotros, en el ministerio, ministerio pastoral, en el ministerio de la música, en algún ministerio, y nos metemos tanto en el ministerio que se desatiende la familia, y luego no sabemos, ¿y qué pasó? ¿Y cuándo creció tanto el niño? ¿Y el niño? Pero yo no sabía que eran tan amigos, claro que vas a saber si que tú eres el que tenía que haber sido el amigo, y no lo fuiste, entonces tiene otra amistad, y esa otra amistad, a saber lo que le hizo. Necesitamos cambiar la realidad de hoy, en nosotros, en la iglesia, en la comunidad, en el mundo, y procurar una relación íntima con Dios a través de los canales que sabemos que Dios ha provisto para que podamos establecer una buena relación. Y queremos terminar dándole algunas ideas de cuándo tener una mejor intimidad con Dios, porque podemos dedicar un poquito más de tiempo. Esto pareciera irrelevante, y uno dice, eso lo sé yo, es verdad, lo sabes tú, pero permíteme recordarlo, simplemente por una cuestión de que, de que como Dios dijo, repítelo, 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 cuando te acuestas, cuando te levantes, cuando vas de camino, solamente por o no, haciendo honor a esa palabra, a ese texto bíblico, déjenme repetírselo otra vez. Es verdad que en la mañana cuando nos levantamos, que estamos frescos, es el mejor momento para orar. Definitivo, si desaprovechas esa oportunidad, perdiste un momento espectacular. Si tú necesitas levantarte un poquito antes, 15 minutitos antes de lo que normalmente te levantas, te garantizo que no te va a afectar. Te garantizo que 15 minutos antes no te va a afectar. En el dormir o en el descansar. Sin embargo, sí te va a afectar en tu vida espiritual, pero positivamente. Esto es definitivo. Programa, llegar a tu centro de trabajo o a tu escuela, también 10, 15, 20 minutos, 30 minutos antes del horario normal. Si tú tienes que llegar a las 8, llega a las 7 y 25, 7 y 30, 7 y 40. Siéntate en tu pupitre, siéntate en tu buró, siéntate en tu escritorio o siéntate a la orilla de un carro, si eres mecánico o debajo o al lado de los de los sacos de cemento, si es que eres albañil, no importa. Siéntate allí, toma tu Biblia en la mano y léete dos, tres capítulos. Además de leerla, la Biblia, otra gente se va a preocupar o a interesar por qué está leyendo y se te va a dar un momento espectacular para compartir con alguien la palabra que estás leyendo. En algún momento del día puedes hacerlo igual. Después tienes tus audífonos y te vas trabajando y puedes ir escuchando la palabra de Dios. Hoy está grabada por todas partes y es gratis. Antes había que pagarla, ahora es gratis. Está en YouTube y por muchas plataformas. Cuando llegas en la tarde a la casa, se para un tiempo para leer la Biblia, para meditar la palabra de Dios. Meditar no es leer, es meditar. Es que querrá decir y buscar a ver algunos recursos que te ayuden a descubrir qué quiere decir. Bueno, eso es importante, pero hay un detalle que hemos descuidado y que no se ha mencionado. Yo quiero mencionarlo. El niño hace más lo que ve a hacer que lo que le dicen que haga. Si nuestros hijos no nos ven leyendo la Biblia nunca, pero si nos ven con el teléfono. Si nuestros hijos no nos ven siendo cariñosos, pero si nos ven cuando peleamos, si nos escuchan, cuando discutimos. Si nuestros niños no nos ven involucrados en la alabanza, en la adoración, cuando estamos en el templo con ellos, pero si nos ven las películas que nosotros vemos en la casa, ¿qué van a hacer nuestros hijos? Si nosotros, que hemos sido educados y preparados y hemos recibido una inyección de temor de Dios bastante buena, estamos así. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos cuando tengan la edad de nosotros? ¿Se han puesto a pensar? Porque solamente analiza esto, lo que recibiste de tus padres. ¿Es lo mismo que tú estás dándole a tus hijos? Para mi vergüenza, yo tengo que decir que no. En mi caso. Yo, yo tengo que reconocer que lo que yo recibí de mis padres fue el esquema al que mis hijos recibieron de mí. Y lo peor es que mis hijos, ni siquiera el que le di yo es que van a transmitirle a sus hijos y mis nietos no le van a transmitir a sus hijos lo que recibieron de mis hijos. Y así va la generación, una tras otra, degradándose. Degradándose en la búsqueda de Dios. En la búsqueda de la palabra de Dios. En el ejemplo, en el testimonio. Y es de eso a lo que estoy haciendo un poquito de hincapié. Testimonio, ejemplo, legado, herencia. Herencia, herencia. Sí, es verdad que la Biblia dice que los hijos son herencia de Jehová, pero es a nosotros, a los padres, a los que nos toca dejarle una herencia de Jehová a los hijos. Que nos vean en la casa por la tarde cuando lleguemos separar un diezpecito. Y en cada momento que tengamos la oportunidad de hacerlo, hagámoslo. Hermanos míos, Dios me los bendiga muchísimo. Ha sido un placer con ustedes compartir esta primera parte, porque es solamente la primera parte de este tema y la segunda la estarán viendo próximamente a través de otro disertador. Pero el asunto es que queremos compartir con ustedes, queremos estudiar con ustedes, motivarnos a ustedes a procurar una comunión íntima estrecha con Dios. De hecho, no es ni siquiera un esfuerzo nuestro, un esfuerzo de la iglesia. Creo que esto nació en el corazón de Dios, lo provocó a través del Espíritu Santo, nos motivó a preparar el material, llegó a la a los oídos correctos y está tratando de llegar a toda la iglesia en este momento a través de esta plataforma, porque hay un llamado de Dios para este tiempo actual a que dejemos de estar corriendo detrás de fábulas, a que dejemos de estar perdiendo el tiempo en cosas que aunque no son pecados tampoco dan vida y nos enfoquemos un poquito en las cosas que sí dan vida, en las cosas que sí tienen que ver con el alma, con la salvación y con el plan que Dios tiene. Llora a los ojos de Dios la necesidad que tiene el mundo y Dios llora por tener un oído que lo escucha. Para él poder comunicarle un plan y darle una orden. Hermano, si no tenemos comunión íntima con Dios, ¿cómo vamos a ser parte de ese plan? ¿Cómo vamos a comprender las instrucciones? ¿Cómo vamos a ver a dónde tenemos que ir ahora que el Señor nos quiere enviar? Dios les bendiga, que estén muy bien y nos estaremos viendo próximamente en otro encuentro con la ayuda del Señor. Si Cristo no ha venido antes, que sería buen negocio que viniera. Bendiciones. Gracias. 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 Gracias.